Buenas, bienvenidos al video. En este video vamos a continuar hablando sobre emprender desde cero. Una vez que estemos en marcha con la comercialización, veremos si lo que proyectamos es alcanzable o no. Es por eso que en estas proyecciones conviene ser realistas y pensar en cuánto podremos producir y comercializar con la estructura que dispongamos. Esta planilla se deberá confeccionar por 12 meses, así que podremos prever qué pasará con el promedio anual de ingresos de nuestro emprendimiento. Entonces, hacia el precio de venta, ya estamos cerca. Podríamos establecer un escenario en el cual vendamos el 70% de lo producido entre los meses 1 y 10, ya que lo del mes 12 es imposible venderlo ese mismo año. De un total de 5.000 libros, 1.000 por 5 ediciones, debemos vender 3.500 y con eso cubrir los 100.200 dólares del costo total anual. Entonces, sería así, si 100.200 entre 3.500, sería un total de 28.62 dólares. Este podría ser el precio de venta unitario. Viendo el mercado, comprobamos que un libro similar se comercializa a 35 dólares, por mayor a librerías. Por lo que ya tenemos una idea realista del precio. Ahora tenemos que decidir nuestro precio y lograr vender esa cantidad. Si lo vendemos a 35 dólares, estaremos en el punto de equilibrio cuando vendamos 2.863 libros. Porque 100.200 dólares entre 35 dólares, por 35 dólares, entre 35 dólares, disculpen, es igual a 2.863 libros. Entonces, en el segundo año, arrancaremos el periodo con 2.500 libros ya producidos y pagados. Porque vendimos el 70% de las primeras 5 ediciones y nos queda la sexta de diciembre completa. ¿Qué recursos necesitamos? Los que me conocen o que han asistido a alguna de mis charlas o cursos, ya han pasado por tener que responder al siguiente interrogante. ¿Qué entienden por recursos? La respuesta casi siempre es dinero. Error. Los recursos no siempre son sinónimo de dinero. Recursos. El diccionario de la Real Academia Española, en su séptima acepción, dice Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. En criollo. Son aquellas cosas que necesitamos para llevar adelante nuestro emprendimiento o cualquier proyecto. Por ejemplo, conocimiento, computadora, oficina, internet, teléfonos, proveedores y un equipo de trabajo, entre muchas otras cosas. En mi caso particular, cuando empezamos junto a Jorge y Adrián, con la editorial de libros de diseño, no solo no contábamos con el dinero, sino que teníamos bastantes deudas. El emprendimiento nació después de la crisis económico-social en la que se vio envuelta la Argentina a fines del 2001. Fue en ese momento en que empezamos a pensar distinto, ya que si nos quedábamos esperando a conseguir dinero necesario para empezar, no lo haríamos nunca. Y lo que necesitábamos no era justamente dinero. Nos hacía falta contenidos, papel, imprentas, talleres de encuadernación y puntos de venta. Además del conocimiento necesario y alguna que otra computadora. Estas dos últimas cosas las teníamos. ¿Qué hicimos? Fácil, salimos a buscar lo que necesitábamos. Los contenidos fueron apareciendo gracias a diversos autores y a algunas convocatorias que hicimos entre diseñadores. El papel lo fuimos a buscar directamente a la fuente, o sea, a las papeleras. Al tercer intento, dimos con un distribuidor que se interesó por la propuesta y se comprometió a proveer el papel necesario para producir a cambio de una mención en los libros. Una vez que tuvimos el papel, fuimos por las imprentas, conseguimos varias, por el taller de preimpresión y luego por los insumos para la preimpresión, ya que estos eran sumamente costosos y el preimpresor no los podía afrontar para realizar el trabajo por canje de publicidad. Claro, nos dimos cuenta de que nuestros potenciales clientes, diseñadores, eran también potenciales clientes de nuestros proveedores, papeleras, imprentas y preimpresores. Cuando entendimos esto, el discurso fue fluido, no hizo falta mucha magia para que esos proveedores se interesaran en la propuesta. Y así fue, y fue así que durante unas cuantas ediciones tuvimos los costos variables de producción casi en cero. A la par de este movimiento, nos presentamos en la primer convocatoria de INCUBA, la incubadora de empresas del Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, y fuimos seleccionados por concurso. Esto nos permitió tener el costo fijo casi en cero durante tres años, ya que la incubadora ofrecía una oficina con telefonía, internet, limpieza y seguridad sin cargo, además de capacitación y asesoramiento en negocios. Como pueden apreciar, no fue dinero lo que hacía falta, sino pensar distinto. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué es el nombre? Según la Real Academia Española, nombre se refiere a la palabra que designa o identifica seres animados o inanimados. Por ejemplo, hombre, casa, virtud, Caracas. En una de sus tantas acepciones dice, denominación distintiva de un producto o establecimiento. Utilizamos el nombre para designar o reconocer a una empresa, a una persona, cosa, animal, y así distinguirlo de otros semejantes. Si queremos que este sujeto se distinga fácil y claramente es recomendable, escoger un nombre breve o con alguna característica diferenciadora. Según Wikipedia, en la época actual son de especial significado los nombres de las empresas, pues es lo que las hace, únicas y diferentes de cualquier otra que pueda competir en la misma actividad. El nombre registrado junto al logotipo puede llegar a ser un valor importante en los activos de una empresa. Cuando nos referimos al nombre de una empresa o producto, estamos hablando de su marca. La definición, también según la RAE, marca registrada, marca de fábrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, goza de protección legal. Pero una marca es muchísimo más que todas estas definiciones. Cuando hablamos de la marca de una empresa, hablamos de una concepción amplia que incluye desde la identidad visual hasta la atención al cliente, pasando por la calidad del producto o servicio que ofrecemos y la forma en que lo comunicamos. Nuestra marca será entonces la forma en que el mercado nos reconocerá y según sea lo que perciban de nuestra empresa, nos elegirán o nos ignorarán. Cuando decidimos comenzar con un emprendimiento comercial, una de las primeras cosas que nos conviene hacer es registrar la marca y el posible dominio web. Es muy decepcionante comenzar a producir o a brindar nuestro servicio y darnos cuenta cuando ya se conoce nuestra marca que ella tiene dueño. El registro de marca y el registro del dominio web son dos cosas completamente distintas. Tener registrado un dominio web, .com, .com.ar, .net o el que sea, no nos da derecho a utilizarlo como marca. El dominio web se registra en el caso de los .ar, Argentina, desde la página del Network Information Center, Argentina. Dependiente de la Cancillería Nacional, en donde se pueden efectuar consultas de dominios disponibles, registros, renovaciones y todo lo que tiene que ver con este tema. Al día de hoy, todos los trámites son gratuitos. Esperemos que sigan así, ya que había algunos proyectos de arancelamiento. El dominio puede ser reservado, aunque la página no esté en funcionamiento. Este tema no es menor, ya que nos da la posibilidad de asegurarnos que lo tendremos disponible para cuando comencemos a armar nuestra empresa. El registro de marca de Argentina se efectúa en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que se encuentra ubicado en la avenida Paseo Colón, 717 de la ciudad de Buenos Aires. Sin más que agregar, muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que el video les haya sido de mucha utilidad y que nos podamos volver a ver en futuros videos. ¡Suscríbete al canal!